Buenos días. En primer lugar, dar las gracias, como siempre, a los medios de comunicación por vuestra disposición constante, pues por cubrir la programación de actividades y eventos de nuestra localidad y de nuestro ayuntamiento. Me acompañan tanto Manuel Luna, presidente de la Asociación Perinos de Larva, como su vicepresidente, Julián Pérez. Y hoy presentamos junto a la Asociación Perinos de Larva su habitual encuentro de juventudes andando al santuario por el Camino Viejo. Y este se va a desarrollar el próximo 17 de marzo. Ahora después, tanto Manuel como Julián, si lo desean, podrán dar más detalles en referencia a este encuentro de juventudes. Destacar que desde el Ayuntamiento de Andújar apoyamos este tipo de actividades y eventos culturales, apoyamos nuestras tradiciones y, por supuesto, apoyamos todo este tipo de actividades porque son señas de identidad y, más aún, a un público que va destinado, en este caso, a los jóvenes. No olvidemos que el futuro van a ser los jóvenes y quién es mejor que los jóvenes, como embajadores y transmisores, para hacer que perdure nuestro patrimonio y nuestras tradiciones. Sin más, voy a dar paso a Manuel Luna, que, como he dicho, es el presidente de Perrinos de Larva, que nos va a detallar un poquito más sobre este encuentro. Bueno, pues, un año más estamos aquí para celebrar nuestro encuentro de juventudes. Este año ya es el 18. Y nuestra finalidad era eso, precisamente, inculcar a los jóvenes, meterlos en lo que es el camino, que disfruten de la sierra, que disfruten de la fauna, de la flora, de todo. Y, si conseguíamos que alguno se ilusione y coja más ese camino que otros caminos, pues, la verdad es que ese era nuestro objetivo principal, ¿no? Y, como se dice cuando nos dan las charlas de la Asociación del Cáncer, si solamente uno o se quita del tabaco o no se engancha, ya es un logro, la verdad. Y eso es lo que pretendíamos nosotros. Y seguimos pretendiendo. Lo que pasa es que ya vienen los jóvenes, los padres, los tíos, se unen todos a esta subida masiva. Hemos llegado a subir algo más de 5.000 en una edición. Entonces, ya le he dado la cabeza porque lo sabe perfectamente. Entonces, la verdad es que ahora mismo ya son 16 o 18 pueblos los que me han confirmado que vienen. Hay muchos que no lo confirman porque ya lo saben y vienen de todos los años, ¿no? Y esa es nuestra meta. De aquí para atrás hemos dado un desayuno en San Ginés, era un batido y galletas y en el río un bocadillo. Este año no podemos dar nada porque conforme se han puesto los precios y la cosa, todas las casas comerciales como que ya no pueden ayudarnos de la forma que estaban ayudando. Nosotros no tenemos medios económicos para poder seguir haciéndolo. Pero, bueno, no descartamos que en un futuro la cosa se mejore y sí, pues podamos seguir haciéndolo. Pero, en fin, este año ya lo sabe todo el mundo que nos ha llamado y nos estamos diciendo que este año no va a haber nada. Bueno, nos dicen que no pasa nada, que lo traen ellos y ya está, no hay ningún problema. Y ese es nuestro fin, disfrutar de la sierra, que ahora está preciosa, ahora está divina. Y, bueno, al llegar al santuario tenemos la misa, procuramos que todo lo que es la misa lo hagan los jóvenes, lo metemos para que sean ellos los que hagan todas las cosas y, bueno, y darle todo el protagonismo que ponemos, se lo damos a ellos, a los jóvenes. Y ese es nuestro fin y nuestra meta. Recordaros que se sale a las 5 de la mañana. Los carteles ponen de la puntanilla porque es donde ahí descargan todos los autobuses. Normalmente suelen subir al cuadro de la Virgen y se ponen ya para coger el camino. Pero con la concentración es abajo, allí en la puntanilla. ¿De acuerdo? A las 5 de la mañana. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.